Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Daniela y bienvenida, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast de Sabote. Ok, pido perdón porque no sé vocalizar, no sé hablar rápido, se me lengua la traba. Intenté hacer esta intro como 80 veces antes de que escuchen esto, pero bueno, estamos aquí para hablar sobre la responsabilidad afectiva. Ok, ¿por qué he decidido hablar sobre la responsabilidad afectiva? Bueno, pasa y acontece que he estado indagando en internet, he estado leyendo artículos, he estado escuchando podcasts de otras personas, de psicólogas que hablan sobre la responsabilidad afectiva. He visto videos en YouTube, he visto, he leído, he indagado tal cual sobre el tema. Entonces he dicho, pucha, he aprendido tanto que me gustaría enseñar, pero a mi manera, lo que he aprendido acá en internet a otras personas que no saben sobre la responsabilidad afectiva. De hecho, hay muchas personas que simplemente no conocen lo que es la responsabilidad afectiva y piensan, de hecho, que su responsabilidad afectiva, dentro de lo que cabe, está bien, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba de esta manera hace unos tres años. Por ejemplo, si yo buscaba algo casual con alguien más, yo le decía a esta persona, oye, por si acaso solamente somos algo casual, ¿ok? Pero a esta persona también la confundía con mis acciones. ¿Por qué? Porque yo trataba a esta persona como mi flaco, mi flaca, y le hacía pensar como que sí, bueno, emocional todo, pero al mismo tiempo no somos nada. Y esta persona obviamente se terminaba enamorando y yo terminaba haciéndole daño, pero yo me autoconvencía de que yo no había hecho nada mal y que más bien era responsabilidad de la otra persona el que se haya enamorado de mí. Pero de hecho, no. De hecho, yo estaba siendo irresponsable afectivamente y no me estaba haciendo cargo de mis acciones. Y de hecho, de lo que habla la responsabilidad afectiva es básicamente ser responsable de nuestras acciones y ser empáticos con la otra persona. Porque es muy importante, pues, la responsabilidad afectiva en cualquier tipo de relación, ¿ok? Así que nada, sin nada más que decirles, tráense el disclaimer. No creo que sea necesario aclarar esto, pero quiero que sepan que no soy especialista en el tema que voy a abordar en este episodio. No soy psicóloga, ni mucho menos quiero imponer mi opinión personal, así que solo escúchame, diviértete y desagüévate. Seguramente hay muchas personas que han entrado a este episodio sin saber con qué se iban a encontrar, ¿ok? Probablemente dijeron, ah, Daniela subió un nuevo episodio al podcast, vamos a escucharlo. O dijeron, oh, ¿sabes qué? Esto me interesa, responsabilidad afectiva. Lo he visto en Instagram, he visto unos cuantos posts que hablan sobre la responsabilidad afectiva. Y creo que sí me vendría bien saber qué es. O hay otras personas que simplemente han dicho, ah, he visto que es tendencia. Vamos a ver de qué se trata este episodio. Bueno, les voy a dar la definición sacada de Google de qué es la responsabilidad afectiva, ¿ok? La responsabilidad afectiva es una forma que tenemos de actuar con la que consideramos cómo influye en otras personas lo que hacemos y decimos y nos hacemos cargo de nuestras acciones. Esta forma de actuar engloba gestos, presencia, comunicación de estados emocionales, expectativas, explicaciones sobre actos. Y además, la responsabilidad afectiva no es algo que se tenga o no se tenga en el sentido de esencia o de algo dentro, sino que es una forma de comportarse, ¿ok? Esto es muy importante recalcar. Nosotros no nacemos con responsabilidad afectiva. Nadie tiene responsabilidad afectiva. Nadie entiende al 100% qué es la responsabilidad afectiva. De hecho, podría atreverme a decir que no todos sabemos qué significa y cuál es el trasfondo de todo esto, ¿ok? Y es que la responsabilidad afectiva es un tema complejo, pero al mismo tiempo no tan complejo. Es simple de entender, pero no fácil de aplicar, ¿ya? Voy a explicarles con mis palabras qué significa la responsabilidad afectiva, desde mi punto de vista, claramente. La responsabilidad afectiva es básicamente hacerte cargo de tus acciones, hacerte cargo de tus palabras, de absolutamente todo lo que hagas frente a cualquier persona. No importa si es importante o no, simplemente tienes que hacerte cargo de todo. Ser responsable, efectivamente, es básicamente hacerte cargo de cómo impacta lo que haces a cualquier persona, ¿ok? Por ejemplo, vas a una fiesta y tienes ganas de besar a alguien, ¿ya? Y estás como, a ver, ¿a quién me puedo hacer en esta fiesta? Y luego ves a un chico introvertido, inseguro, un chico que tiene problemas en casa, un chico que, pues, es bastante reprimido. No sé, lo ves como ahí súper tímido, ¿no? Y dices, ah, bueno, es sexy, la verdad es que sí, tengo ganas de besarlo. Entonces vas, empiezas a hablar con él un rato y luego te lo chapas y luego regresas a tu casa y todo bien, pero de la nada te despiertas en la mañana con un mensaje en Instagram de este chico. Y tú estás así de, ¿por qué rayos me escribió? O sea, solamente es un chape, no es que me vaya a casar con él y tal. Pero luego ves que el chico se pone intenso, ves que el chico está ahí detrás, 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 detrás. Puedes encontrártelo en otra reunión o puedes encontrártelo en algún grupo del colegio o de la universidad. Y ese chico te va a estar persiguiendo porque tú no le dejaste las cosas claras, ¿ok? Y es que tú sabías que este chico era inseguro, medio tímido, que tenía algunos problemas en casa y tal, pero igual decidiste darle un beso porque tenías ganas de darle un beso, lo cual no está mal. Lo que está mal en este caso es actuar de manera indiferente ante los sentimientos de la otra persona. Tú sabes lo que la otra persona siente, tú sabes que le causaste algo, pero de todas maneras dices, bueno, para mí fue un chape y si él se enamoró, pues es su problema por ser tan intenso y ser tan inseguro y ser tan enamoradizo. No. De hecho, tú sabiendo esta información de que el chico tiene problemas en casa, sabiendo que el chico es medio inseguro y tal, lo que podrías hacer es básicamente ir a donde el chico y decirle, oye, por si acaso yo no siento nada por ti, el beso que te di fue simplemente porque me dieron ganas en el momento, pero la verdad es que yo no quiero algo serio contigo y yo no estoy buscando una relación ni estoy esperando tener un vínculo más allá de lo físico contigo, ¿no? Y pues simplemente te alejas como para dejar que la otra persona procese todo lo que le has dicho y básicamente pues pase la página, ¿no? Lo que pasa con la responsabilidad afectiva es que no mucha gente entiende la importancia de ella, ¿ok? Todos lo ven como, ay, pero X, solamente es un chape o solamente le dije esto porque era lo que sentía o solamente actué de esta manera porque era lo que me nació en el momento. No. No minimices la responsabilidad que debes tener sobre tus acciones, ¿ok? Ten en cuenta esto. Si tus acciones impactaron de una manera negativa a una persona, ya sea cercana a ti o no, pues tienes que hacerte cargo. O sea, si tienes que pedir perdón, vas y pides perdón y te alejas, ¿ok? Si es que tienes que decir, oye, yo siento que las cosas fueron de esta manera y aclaras las cosas de manera asertiva, porque de hecho la responsabilidad afectiva es decir las cosas, comunicar las cosas de una manera asertiva y sabiendo que esto va a ayudar a que la otra persona pues mejore, ¿no? Si tú sabes que eso va a aportar en algo chévere a que la comunicación y a que la relación con esa persona fluya chévere y que las cosas queden ahí o que las cosas sigan avanzando, de puta madre. Pero si vas a actuar de manera súper egoísta y vas a estar así como, bueno, esto es lo que pienso, esto es lo que creo y bueno, si es que tú no lo aceptas, pues es tu problema, ¿no? Y lo ves todo así muy egoísta, pues claramente las cosas no van a salir bien y no van a ir bien y pues debes cuestionar tu responsabilidad afectiva. De hecho, una vez hablando con una persona que pues era cercana a mí, esta persona me dijo, oye, ¿tú consideras que yo tengo responsabilidad afectiva? Y yo miré a los ojos de esta persona y le dije, no, no tienes responsabilidad afectiva. Y me dijo, ¿pero por qué dices eso? Que no sé qué. Y yo le di mis puntos y les dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que no tienes responsabilidad afectiva por esto, por esto, por esto, por esto. Y esta persona me dijo, oye, pero esto es súper exagerado, o sea, míralo de mi manera, o sea, mira, mira todo desde mi punto de vista. Y yo estaba así como, brother, o sea, para ser una persona responsable, efectivamente, primero debes tener empatía. Y es algo que tú no tienes, así que no me vengas a joder a mí. Yo quiero que ustedes entiendan la importancia de tener responsabilidad afectiva en cualquier tipo de relación, ¿ok? O sea, de verdad, esto no solamente aplica para las relaciones amorosas, sino también para las amistades, para cualquier tipo de contacto con cualquier persona. La responsabilidad afectiva es importante porque habla sobre el cuidado mutuo de ambas personas, ¿ok? Porque no importa cuánta responsabilidad afectiva yo tenga. Si es que la otra persona con la que me relaciono no tiene responsabilidad afectiva, las cosas no van a mejorar, no van a construirse de una manera sana, no va a haber comunicación de por medio. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Antes yo era de estas personas que no tenía responsabilidad afectiva. O sea, yo de verdad no tenía responsabilidad afectiva. ¿Y esto a qué se debía? A que yo nunca supe cómo comunicar las cosas sin que las otras personas se sintieran mal. Entonces yo decía, pucha, prefiero no decirles nada para que no se sientan mal y, bueno, dejar esto como equis. Pero en realidad creo que me hacía falta desenvolverme para tener una relación, digamos, puede que de pareja o de amistades o de familia muchísimo más sanas, ¿ok? Porque cuando basas tu relación o tus vínculos en la comunicación, en el respeto, la empatía y como el cuidado mutuo en ambas personas, puedes literalmente encontrar el camino de algo sano. ¿Me explico? Básicamente ahí aprendes muchísimo de ti y de la otra persona y hay tanta comunicación y confianza que las cosas surgen de la mejor manera. Y de hecho me ha pasado muchísimas veces que yo escuchando a una amiga contarme sus problemas con su flaco y tal, me cuenta que, digamos, el chico se pone cortante por chat y no le dice por qué. Y luego cuando se ven en persona le dice, ah, bueno, es que estaba mal por unos problemas de mi familia. Y, o sea, no se da cuenta del impacto que causó en la otra persona de no haberle dicho cómo se sentía porque, pues, básicamente dijo, bueno, opto por la opción de ser cortante porque sí. Y ya, y la otra persona se queda ansiosa de, ¿por qué está cortante? ¿Me va a terminar y tal? Y no, resulta que simplemente la otra persona estaba pasando por algo complicado. Y la idea es que uno se atreva a, básicamente, desenvolverse. La idea es arriesgarse para que las cosas vayan yendo mejor, que vayan por un mejor camino y que haya aprendizaje dentro de todo. Y yo sé que en muchos episodios de mi podcast yo he dicho como tienes que ponerte primero, tú eres tu prioridad y tal. Y de hecho, no es mentira. Es cierto, tú eres tu prioridad. Pero al mismo tiempo debes entender que es importante tener un vínculo sano con cualquier persona que esté a tu alrededor, ¿ok? La responsabilidad afectiva implica el entender que una relación con cualquier persona va más allá de ser uno mismo, ¿me entiendes? O sea, debes dejar el egoísmo a un lado y ser empático. Debes escuchar, debes involucrarte, debes entender por qué suceden las cosas que suceden. También debes entender que todas las relaciones con cualquier persona pues pueden haber conflictos de por medio, pero debes pensar de una manera ética efectivamente y decir, bueno, creo que tengo que hablar de una manera asertiva para que la otra persona me entienda por más enojada que la otra persona esté. Y es importante también porque debes hacerte cargo de las emociones de la otra persona, no solamente echarle la culpa a otra persona de que, ay, esta persona se sintió así porque ella es dramática o porque ella exagera las cosas. No, sino más bien es como, oye, ¿sabes qué? Voy a ponerme en tu lugar y tú también te vas a poner en el mío y vamos a hablar y solucionar las cosas de la manera más responsable, efectivamente posible. La responsabilidad afectiva es comunicar. La responsabilidad afectiva es establecer límites. La responsabilidad afectiva es cuidar. La responsabilidad afectiva es entender cómo pueden afectar nuestras acciones al otro. La responsabilidad afectiva es mantener un vínculo sano. La responsabilidad afectiva es eso. Y mucha gente lo ve como, ay, no, la responsabilidad afectiva es una huevada y X, ¿ya? De hecho, una vez hablando con una persona, esta persona me dice, no, para mí las responsabilidades afectivas son huevadas, ¿sabes? O sea, yo puedo estar teniendo algo casual con una chica y si esta chica se enamora de mí, ya es su problema. O sea, que ella vea, pues, pero yo ya le dejé las cosas en claro desde un comienzo. Pero si tú actúas en contra de lo que dices, ¿cómo esperas que la otra persona no se confunda o cómo esperas que la otra persona no se enamore de ti? O sea, ¿qué? ¿Quieres simplemente aumentar tu ego? ¿Qué es lo que quieres, no? O sea, date cuenta de tus acciones y hazte cargo de ellas. Antes yo hacía la típica de, ¿sabes qué? Esto... Me gustas, sí, pero la verdad es que ahorita como que tengo muchos problemas y no quiero tener algo serio, pero me gusta el plan en el que estamos. Entonces, podemos seguir chapando, podemos seguir en este plan como si fuéramos flacos, pero esto, yo la verdad no quiero nada serio ahorita, como que yo tengo cosas que solucionar. Y luego esta persona me decía, pucha, la verdad es que yo no aguanto, chao. Y cuando la persona se alejaba, yo le decía, iba corriendo y le decía, no, bueno, ¿sabes qué? Quiero estar contigo. Me metí en la relación y luego decía, fuck, esto no era lo que quería. Y luego terminaba partiendo el corazón a la otra persona y luego pensaba, bueno, es su culpa. O sea, dentro de todo, él decidió meterse con una persona insegura, dentro de todo, pues él decidió aceptar todo lo que yo le di. Y bien es cierto que sí, a lo mejor a la otra persona le falta un poquito más de amor propio, ¿no? Antes de involucrarse con una persona insegura. Pero de hecho yo podía haber evitado que la otra persona saliera dañada. Quiero que tomen mi experiencia de Daniela Fetus, Daniela Chivola, como un ejemplo de lo que no deben hacer. Porque de hecho me da mucha vergüenza el simple hecho de haber contado eso. Pero, bueno, quiero que tengan esto en cuenta. La responsabilidad afectiva no es invalidar las emociones de la otra persona o minimizarlas. La responsabilidad afectiva no es ir más allá de los límites establecidos. La responsabilidad afectiva no es tener comportamientos confusos con otra persona. La responsabilidad afectiva no es creer que la otra persona debe adivinar cómo nos sentimos. La responsabilidad afectiva no es mantener oculta información relevante relacionada con nuestros sentimientos. Esto es muy importante. La última es muy importante. Algo de lo que yo no me daba cuenta cuando era chivola es que cuando yo ilusionaba a alguien más para simplemente subir mi ego, yo le decía a esta persona, si me gustas, cuando por dentro mi secreto más profundo era no, no me gustas, solamente te estoy usando para subir mi ego. Y de hecho yo lo tomaba como, bueno, pero me estoy haciendo cargo de mis acciones, ¿no? Porque ya ilusioné a esta persona y, bueno, ahora me estoy metiendo en una relación que no quiero, pero igual estoy ahí porque, bueno, estoy cargando con las consecuencias de mis actos. Pero no, resulta que eso no era responsabilidad afectiva. Eso era irresponsabilidad afectiva. Daniela Chivola, cojuda de mierda. Pero bueno, dejemos a Daniela Fetus en paz porque creo que ya aprendió la dirección, por eso es que está grabando un episodio para su podcast hablando sobre la responsabilidad afectiva. Pero bueno, vamos a hablar sobre cosas que la verdad implican muchísimo la falta de irresponsabilidad afectiva, ¿ok? El lidiar con el que somos. Mucha gente prefiere no lidiar con el que somos y simplemente decide o ghostear o decide como decir, ay, bueno, pero no importa, ahorita es muy pronto como para decir qué somos. No, de hecho el que somos es una manera de ayudar a que la otra persona no se sienta mal o ser empático, de hecho, ¿ok? También el ghosteo, ya el ghosting, que de hecho actualmente está muy popularizado, es básicamente ignorar a una persona. O sea, puedes estar hablando todos los días con una persona, aparecen flacos y de la nada fue a mierda, le aplicas el ghosteo y ya todo se acabó con la otra persona. Pero no, es un tipo de maltrato. ¿Y esto se debe a qué? ¿Estás ignorando a una persona? ¿Estás pasando por alto los sentimientos de una persona y estás ignorando el cómo se puede sentir a esta persona? Lo cual está muy mal. Y de hecho yo he aplicado el ghosting. Está sumamente mal, chicos. No lo hagan, por favor. Pero sí, quiero que tengan en cuenta que es mucho más jodido el ghostear y el simplemente no lidiar con el que somos o el no lidiar con las complicaciones del vínculo con la otra persona que el pasar por la situación incómoda, decir, oye, por si acaso yo no quiero nada contigo, o decir, oye, por si acaso ya no quiero hablar contigo, o decir como, ¿sabes qué? Prefiero como que dejar las cosas acá. O sea, sé que es incómodo, pero es muchísimo mejor pasar por ese momento incómodo a que pasar por estar en esa situación de fuck, estoy ghosteando a esta persona, pero bueno, ya, qué chucha. O sea, pasar por ese sentimiento es muy horrible porque luego te sientes culpable y dices fuck, la cagué, pero no puedes hacer nada para solucionar eso, más que pedir disculpas. Pero lo mejor es que antes de que sucedan ese tipo de situaciones, lo mejor es que las enfrentes y digas bueno, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, o ¿sabes qué? Quiero dejar de hablarte, o ¿sabes qué? Hasta acá no más, porque la verdad es que yo no quiero absolutamente nada serio, ¿ok? Y sí, tienes que hacerte cargo de tus acciones y debes hacerte cargo de absolutamente todo a pesar de que sea incómodo. Tienes que comunicar las cosas de una manera asertiva y debes cuidar los sentimientos de cualquier persona así como tú cuidas los tuyos. Recuerda que debes tratar a las personas como quieres que te traten a ti en un futuro, ¿ok? Bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan entendido un poco más sobre la responsabilidad afectiva. Espero que salgan de este episodio siendo responsables afectivamente, carajo, o que lo pongan en práctica para que pronto tengan una responsabilidad afectiva que los ayude a tener vínculos muchísimo más sanos con las personas, ¿ok? Porque es muy importante para cualquier tipo de relación interpersonal, ¿ok? Los amo mucho, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que me pueden seguir en Instagram si necesitan algún consejo, si necesitan ayuda en algo, pues mi Instagram es arroba D-E-L-U-C-C-H-I-D-A-N-I de Luqui y Dani, ahí me pueden encontrar y bueno, estamos en contacto, les doy consejos y tal. Ya saben que yo en Instagram estoy muchísimo más activa que en cualquier otra red social y bueno, nada, eso es todo. Siguen al podcast también en Instagram, ¿ok? Y si es que creen que este episodio le puede servir a algún amigo, compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crea que le pueda servir este episodio, ¿ok? Un abrazo, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde.